Compañeros y amigos, estimados y honolables dirigentes del partido Movimiento Ciudadano, bienvenidos a Utlán. Gracias Manuel Romo por estar aquí, gracias Chava Álvarez por acompañarme, gracias maestra Marta Chávez, doctor Nico, mi querida Lolis, Fer, muchas gracias, los jóvenes que representan a Movimiento Ciudadano en Jalisco, gracias por estar aquí. Queridos amigos que generosamente nos dan su tiempo para estar presentes en este evento político, compañeras y compañeros de partido, gracias a todos por estar aquí. A lo largo de la historia política de nuestro país, el movimiento revolucionario generó las condiciones para el surgimiento y existencia de los partidos políticos, teniendo estos como fin promover la participación ciudadana que permitiera acceder al poder político y de esta manera cristalizar un viejo anhelo de todos los mexicanos. en el año de 1998, un 5 de diciembre, se constituye el partido político Convergencia y el 1 de agosto de 1999 es fundado de manera institucional, naciendo así en la vida política del país. después de 12 años de competir electoralmente con el nombre de Convergencia, en el año 2011 adopta el nombre de Movimiento Ciudadano y de esta manera intensifica su cercanía e identificación con las ciudadanas y los ciudadanos de México. a partir de este momento, nuestro partido ha tenido un extraordinario crecimiento un extraordinario crecimiento que se ha reflejado a lo largo y ancho del país obteniendo triunfos electorales en presidencias municipales, diputaciones locales, federales así como dos gubernaturas en dos de los estados más importantes del país. Nuevo León y Jalisco En este último, el liderazgo de nuestro gobernador Enrique Alfaro construyó la victoria ciudadana, ganando el gobierno estatal y las principales presidencias municipales del estado. Los que hemos acompañado a Enrique Alfaro desde el 2012 y los que nos hemos sumado durante este tiempo, somos testigos de ese liderazgo genuino y auténtico. En este municipio, en el mismo año 2012, ganamos la ciudad de Autlán y la ganamos porque estuvimos unidos porque estuvimos alentando una esperanza, un anhelo, una ilusión porque creímos en hacer un buen gobierno porque creímos que teníamos la capacidad de conquistar a la ciudadanía y también, ¿saben qué? Lo logramo. Hoy... Hoy vamos por más porque nos prepararemos y lo demostraremos en el 2024 con candidaturas fuertes, sólidas, con ideas claras, con certidumbre. Tenemos que hacer política, pero política de la buena. Todos los días, en todos los lugares, en todos los momentos vamos a convencer a la sociedad con argumentos, con grandes proyectos, con pasión política, con humildad, con la ilusión de una mejor sociedad y lo haremos caminando las calles. Esa es nuestra obligación. Esa es la obligación de la política. La construcción de ciudadanía es uno de los pendientes de los partidos políticos y los gobiernos. Somos una sociedad sin participación ciudadana, sin ejercicios democráticos. A lo largo de nuestras vidas, sólo participamos cada tres años, emitiendo nuestro voto en las urnas. A eso se reduce la participación democrática. Pero eso es sólo una parte de la democracia. Tenemos que ir casa por casa, a los parques, a las plazas públicas, a los barrios, a promover y construir ciudadanía. A decirle a la gente que solamente haciendo comunidad seremos capaces de resolver los problemas que son de todos, que solamente participando en la política podremos crecer y mejorar como sociedad, como personas y como país. Es un compromiso de nuestro partido y de esta coordinación que me toca encabezar. Haremos de nuestro movimiento que nuestro movimiento se sienta, que nuestra presencia ayude. Vamos logrando que el cuarto poder, que es el poder ciudadano, viva en este municipio, en nuestro estado y en todo el país. A eso los convoco. A eso los invito. Que esa sea nuestra meta. Esa es la instrucción de nuestro coordinador estatal, Manuel Romo. Es el ejemplo de nuestro gobernador, Enrique Alfaro. Y es la enseñanza de nuestro líder nacional, Dante Delgado. Como mujer y primera dirigente femenina de Movimiento Ciudadano, en esta bella ciudad de Uclán, los convoco a la unidad. Tuve la voluntad de invitar personalmente a todos los liderazgos que de una u otra manera forman y formaron parte de este gran proyecto. Recurrí al pasado para legitimar nuestra historia, para vivir el presente y de esta manera construir el futuro. es necesario entender que los partidos políticos no son propiedad de nadie. Los proyectos no son de una sola persona, son de todos los que participamos en ellos. Porque todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos valiosos y todos aportamos. si entendemos la política de esta manera, lograremos triunfos y construiremos la victoria política que Uclán merece. hoy en esta reunión veo gente, compañeros, con anhelos, con ilusión. Los que aquí estamos seremos los principales promotores de la victoria. Veo también fundadores del partido, exdirigentes que sembraron la semilla hace 15 años y hoy tenemos la responsabilidad de alimentar los aires de cambio que Uclán exige. Les pido que así lo hagamos, que nos tengamos la confianza y que logremos la meta. No hay que perdernos, somos un gran equipo, somos grandes personas y tenemos enormes motivos para vivir la política en unidad, porque queremos un Uclán donde las familias, nuestros niños, jóvenes y nuestros adultos mayores vivan con alegría, con atención y sin el abandono político que hoy padecen. Queremos un Uclán donde se pueda vivir, crecer y progresar. Queremos un Uclán de grandes gobiernos éticos y honorables de altura, porque Uclán es así, un municipio grande, enorme, es un municipio vibrante que merece recuperar la confianza en la política y nosotros lo vamos a lograr. que viva que viva Uclán, que viva Jalisco, que viva México, que viva Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.